Hola, mi nombre es Astrid Castillero y me gradué de The Oxford School. En sexto año mi escuela nos llevó a conocer las instalaciones y los programas ofrecidos por Quality Leadership University y recuerdo que enseguida me visualicé estudiando en esta universidad. Me gustó mucho que podía continuar mi educación en inglés, los profesores eran muy preparados, inclusive algunos de ellos venían de Estados Unidos con títulos de maestría y doctorado y también me dieron la opción de a medida que pasaban las materias en la licenciatura poder escoger en qué área especializarme o enfocarme. A medida que pasó el tiempo me di cuenta que quería hacer una especialización en management en donde podía ver todas las áreas de un negocio, marketing, operations, project management y así poder trabajar en una empresa grande o comenzar mi propio negocio. Algo que me gustaba mucho de la universidad, del enfoque de los profesores, es que siempre nos llevan a la dirección de ser dueños de nuestras propias empresas o trabajar en empresas multinacionales. En tercer año la universidad me brindó la oportunidad de aplicar a una práctica profesional en la empresa multinacional 3M, donde comencé como practicante en el área de marketing por seis meses y luego me ofrecieron el puesto de líder de proyectos digitales para Centroamérica y el Caribe. Estuve casi tres años manejando el marketing digital para 11 marcas internacionales. Fue una experiencia única e increíble en la que pude aplicar todo lo aprendido en la universidad, en el campo laboral, en la vida real y en donde descubrí que efectivamente el marketing digital es mi pasión. Luego de eso apliqué una maestría en España, estuve nueve meses y cuando volví fundé junto a mi socia la agencia de marketing digital de Digital Life. Un consejo que le puedo dar a los estudiantes del sexto año que están por entrar a la universidad es que puedan aprovechar este año y bueno si deciden entrar a Quality Leadership University tienen dos años de materias generales para explorar realmente qué es lo que desean estudiar, a qué se quieren dedicar y algo que les puede ayudar mucho es participar en las actividades extracurriculares que ofrece la universidad. En mi caso participé en el club de debate donde fui presidenta y también pudimos viajar internacionalmente a representar nuestra universidad a Panamá y también a nivel nacional y esto ayudó mucho a soltarnos, a hacer networking y siento que me guió mucho a formar ciertos valores y experiencias que me formaron como persona y a poder identificar realmente qué es lo que más me gustaba. Así que aprovechen todas las oportunidades que tienen o que van a tener durante los años de universidad para poder encontrar su pasión.